Por eso el día de hoy estamos haciendo la entrega, ahorita hicimos una entrega simbólica, pero es un total de 600 despensas que también reconozco a los empresarios restauranteros. Bien pudieron ir a pedir para ellos, bien pudieron ir a pedir para sus intereses empresariales, pero lo primero que están pidiendo, claro que quieren reactivar la economía, claro que quieren reactivar el comercio, pero lo que más les interesa es que sus colaboradores, los que lavan los platos, los que están en cocina, los que meserean, pues ellos son los que están al frente, que hicieron esta gestión y a través de Canirac se está haciendo la entrega de estas 600 despensas.